Música Estaba como presidente Porfirio Díaz Y predominaba la doctrina positivista La cual proporcionó a los políticos una herramienta para entender y actuar ante los problemas nacionales La doctrina positivista fortalecía la posición de los grupos dominantes de la economía y del trabajo Y procuraba que no se diera ningún cambio en el país contrario a sus intereses Música Esta postura comenzó en 1869 cuando Gavino Barreda introdujo esta doctrina en México A raíz de la reforma educativa impulsada por Benito Juárez Música A principios del siglo XX, como parte del régimen de Porfirio Díaz Un grupo de jóvenes estudiantes y profesionistas Se dieron la tarea de criticar la doctrina positivista en la cual habían crecido Aquel grupo de jóvenes comenzó una sólida organización bajo el nombre de Ateneo de la Juventud Y logró modificar e influir el panorama cultural e intelectual del momento Música El Ateneo de la Juventud fue todo un acontecimiento Pues para que la etapa armada de la revolución mexicana llegara a tener éxito No bastaba con los triunfos políticos y militares Fue necesario ir debilitando las bases intelectuales y culturales de la clase dominante A fin de presentar al pueblo alternativas viables que lo condujeran hacia un cambio efectivo Destinado a mejorar sus condiciones de vida Música El Ateneo de la Juventud llegó a contar con más de 60 miembros destacando los cuatro principales Un grupo más amplio aunque sin el renombre del anterior fue el de Martín Luis Guzmán Julio Torri Ricardo Gómez Robledo Jesús de Acevedo Enrique González Martínez Manuel Ponce Y Diego Rivera Al principio la tarea fundamental del Ateneo fue propiciar reuniones de pequeños círculos de lectura y reflexión Después pasaron a dar conferencias públicas y el grupo aprovechó para atacar a fondo la ideología positivista dominante La actividad del Ateneo de la Juventud fue fundamental para que del terreno de la cultura fuera posible Ver las condiciones sociales en amplios sectores de la población mexicana Con la fundación del Ateneo se cultivaron diversas áreas de las humanidades y de las artes Esta revolución cultural permitió el desarrollo de un labor educativo entonces inimaginable El Ateneo de la Juventud se fundó como Asociación Civil el 28 de octubre de 1909 Y para septiembre de 1912 cambió su nombre a Ateneo de México Con el mismo propósito de lograr que el país floreciera la cultura universal y por supuesto la cultura mexicana El Ateneo de la Juventud se conformaba por el presidente Antonio Caso Al año siguiente el presidente fue Alfonso Cravioto Y para el tercer año el presidente fue José Vasconcelos También se conformaba por un secretario de correspondencia, un secretario de actas y un tesorero El Ateneo de la Juventud se conformaba por más de 32 socios, 8 correspondientes y cerca de 100 miembros Enrique Ureña creía que el deber de lo intelectual era la difusión de las ideas modernas Los ateneístas buscaban la libertad artística y su interés radicaba en la cultura moderna La cual terminó en el descubrimiento de las humanidades y la filosofía Que la enseñanza positivista poco a poco había hecho desaparecer en México El objetivo del Ateneo de la Juventud era trabajar en pro de la cultura intelectual y artística Y para ello se dedicarían a celebrar reuniones públicas donde dieran lecturas de trabajos literarios y filosóficos Entre otro de sus propósitos estaba derrumbar al positivismo Renovar la identidad mexicana Quitarle el sentido filosófico a la revolución Estaban en contra de la educación científica y positivista La cual eliminó de las aulas el culto a las humanidades Para esto abogaban la libertad de cátedra, pensamiento y la reafirmación de los valores culturales éticos y estéticos Son diversos los aportes del Ateneo de la Juventud Sin embargo, podemos destacar algunas prácticas tales como los fines culturales, artísticos, literarios y científicos que mantenía la asociación Sostenían una crítica al positivismo y la defensa por la educación humanista El mayor movimiento de protesta literaria fue la manifestación contra quienes intentaban profanar el espíritu del modernismo Fundaron la Universidad Popular Mexicana en 1913 La cual tenía el propósito de fomentar y desarrollar la cultura del pueblo mexicano En especial, la del Sindicato de Obreros En lo filosófico no se rompe del todo el positivismo En lo moral se exalta la idea abstracta del heroísmo Y en lo social se privilegia la cultura y economía Se acercaban a los límites de la cultura occidental Implementando el método socrático En el que cada ateneísta daba lecturas, críticas y observaciones Se trataban temas como elite mexicana Música mexicana Novela mexicana Y arquitectura colonial mexicana Música mexicana Música Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!